¿Por qué yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal? ¿Por qué yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal? Por primera ocasión el cantante Óscar Chávez se presentó en el Festival Vive Latina, interpretando a la Mariana, acompañado de su banda y sentado con su atril, provocó la emoción y cantos de los que se dieron cita en el evento. Como parte de su despedida de los escenarios, la agrupación Los Wikwits amenizó con baile y diversión para encender los ánimos de los asistentes. El Diablo, Dos Corazones y No Eres Yo fueron las primeras tres canciones que Fobia presentó en el abarrotado escenario principal. Leonardo de los Santos se acompañaba del público en los coros. Mi vida es un desmadre, siempre estoy contigo, se me olvida lo que quiero decir. Desde que tú llegaste, no puedo concentrarme todo el tiempo, estoy pensando en ti. Los esperados Santa Sabina presentó clásicos de la banda con nuevos arreglos. Las chicas de Descartes Acán cantaron con ellos la garra. Para poner a bailar bomba estéreo con un espectáculo colorido, bailarines disfrazados de dragones, palmeras y figuras decorativas en el escenario, movieron al público quienes cantaban para acompañar a la banda. El escenario principal se llenó de nostalgia con Caifanes, quienes liderados de Saúl Hernández pusieron a sus fanáticos a cantar clásicos como aviéntame y amanece. NotiMex. NotiMex. NotiMex.